Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como tres días así. Me duele todo el cuerpo. ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar con eso. Ay, Ricardo, tú sabes que yo no creo en esas cosas. Lo siento, pero ya le dije que viniera. Buenas tardes. Tú debes ser Victoria, ¿verdad? ¿Cómo sabes? No te preocupes. Al principio mucha gente no cree, pero luego se dan cuenta de que sí funciona lo que hago. Te vamos a hacer una sesión espiritista. ¿Y cómo vas a lograr hacer eso si yo no tengo alma? No te preocupes. Ella es así. Se va a ir acostumbrando. Bueno, acércate. Vamos a comenzar. A ver. Para empezar, estoy percibiendo una vibra así como intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti que no logras dejar ir. Sí, es que no he logrado ir al baño. Todavía lo traigo atorado. ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti es que eres una persona testaruda. Seguramente no se nota. Naciste en noviembre. Te gusta alguien, pero estás soltera. Y te gusta cualquier tipo de música. No manches, es cierto. Ricardo, todo eso sale en mi Facebook. Ahora voy a proceder a leerte las cartas. ¿Es en serio? Son cartas de las normales. Lo importante no son las cartas, es la persona. ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora. Como ustedes prefieran, son cinco mil pesos. ¡Cinco mil pesos! ¡Cinco mil puñetazos! Te voy a meter yo la misma en la cara. Mejor váyase. Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky. Sí, te pasas, Victoria. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Le traje a alguien a Victoria para que le checara su vibra y la ayudara espiritualmente. Y Victoria la maltrató. Era una estafadora, Vita. ¿Con qué quieren eso, verdad? Yo conozco a la persona perfecta. ¿Madrina? ¿En qué modo ayudaste, mi hija? Necesitamos una consulta. ¿Qué se andó? Ando medio malita.